¿Qué obole pichis confis? Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks estamos en un nuevo gameplay de Dex de Fiant, o bueno, más que nada no es un gameplay, sino más que nada es un video informativo y es que pues bueno, como ya lo leyeron allá en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos vamos a hablar sobre lo que es el mapa que precisamente ya habían revelado en días anteriores para lo que va a ser la prueba en este caso de este juego que por lo menos a mí me tiene en hype, sinceramente, siento que pues bueno, no sé, igual ni tengo buen presentimiento de este juego, la verdad aunque pues mucha gente no lo está tomando muy en serio, mucha gente no le está tomando como que con mucha gratitud podríamos llamarlo de alguna manera, no lo sé, bueno, sinceramente como que la gente no está muy convencida más que nada de este juego pero yo de alguna manera pues no sé, yo he jugado Rainbow Six y yo creo que mucha gente que ha jugado Rainbow Six y que pues bueno, ya sabemos que Ubisoft es una de las empresas también de las cuales pues, bueno, sus juegos también así como que pues de alguna u otra manera como que siempre anda con algunos bugs y algunos errores en el juego más que nada Ubisoft creo que suele tener muchos problemas y batalla mucho ya sea bien con lo que es el sonido ya que pues bueno, por lo menos en Rainbow Six está un poco complicado el poder de alguna manera distinguir de qué lado viene lo que es el audio cuando están abriendo una ventana o bueno, cuando están rompiendo una ventana o cuando algún enemigo se acerca hacia ti pues bueno, realmente el ruido se escucha por todos lados, no sabes realmente de dónde viene pero bueno, en fin, ese no es el punto, el punto señores es de que pues bueno, esperemos que eso no suceda aquí en este nuevo juego que se llama X Defiant y que pues bueno, yo por lo menos si lo estoy esperando con mucha ansiedad y que espero que realmente la rompa, por lo menos más que Hyper Escape que la verdad ese juego fue totalmente un fiasgo pero pues bueno, en fin, eso lo dejaré para otro tema porque me gustaría comentar algo sobre eso en fin, en este video señores han revelado lo que es el mapa que será presentado también en lo que es en la beta cerrada que recordemos que esta será el día 5 de agosto lamentablemente pues bueno, será nada más momentáneamente para la gente de Estados Unidos y Canadá de alguna forma, pues bueno, ellos dicen que más adelante estarán poniendo más betas ¿en dónde? pues bueno, obviamente ya las betas van a ser básicamente para todos van a ser betas abiertas, yo quiero creerlo o a lo mejor betas cerradas todavía, no se sabe pero pues bueno, en fin chicos, vamos a ver, vamos a ver qué onda con lo que es este mapa y pues bueno, en lo que vamos platicando, pues bueno, realmente el video dura nada más un minutito así es de que, vale, le ponemos aquí y ese es el mapa que la verdad, a mí en lo personal chicos, no sé ustedes pero como que siento que el mapa está demasiado grande para un, digamos, un Team Deathmatch realmente siento que está pues algo grande que hay muchos lugares por donde puedes atacar hay muchas rotaciones lo cual pues bueno, realmente no me sorprende en lo absoluto ya que de alguna manera, pues bueno, precisamente los mapas de Ubisoft son precisamente, digamos, diseñados en el aspecto donde puedan entrar pues mucha gente bueno, en este caso me refiero a que puedan entrar por varios lados por ejemplo lo que es en Rainbow Six pues bueno, realmente lo que es en Rainbow Six pues de alguna manera, pues sí es así como que, no sé tratan de hacer mapas por donde la gente pues normalmente normalmente puedan entrar constantemente por distintos lados y que no siempre tengan que entrar por la misma zona entonces, pues bueno este es otro mapa, creo, si mal no me equivoco no creo que sea parte del mismo supongo que van a ser o lo que nos están mostrando supongo que son así como que una variedad de mapas primero estábamos viendo que era uno como la tipo nieve en la parte, digamos, de afuera y esto aquí decía que es como un tipo aeropuerto no es un aeropuerto, no sé decía algo de Air no sé qué, ya no lo alcancé a ver pero, pues bueno, digo de alguna manera siento que el mapa están demasiado grandes por una parte siento que está muy bien que sea demasiado grande pero por otra parte siento que no está chido que sea pues demasiado grande miren, por ejemplo, este es un mapa Eporium vale, este es el mapa Eporium que, pues bueno, de alguna manera para este tipo o este estilo de juego como que el mapa sea muy grande como que no está bien ya que, pues bueno supuestamente se debe de concentrar en lo que es en el ataque y en lo que, pues de alguna manera vaya a ser el objetivo porque realmente no han dicho de qué se trata lo que es el objetivo ni de qué va a ir lo que son, digamos, los modos de juego realmente no han dicho absolutamente nada no sabemos qué vaya a ser pero, pues bueno, soy 100% seguro que de alguna manera posiblemente sea entre ellos un Team Deathmatch o a lo mejor sea colocar la bomba también etcétera, etcétera aunque la verdad eso de colocar la bomba no le encontraría sentido ya que para eso está lo en los Dixxed pero bueno aquí está otro mapa que se llama Aero aunque vale que es precisamente el espacio aire y espacio entonces, pues bueno sinceramente chicos a mí en lo personal me gusta mucho el mapa me gustan ambos mapas o sea, vuelvo a repetir están demasiado grandes porque precisamente Ubisoft está acostumbrado a este tipo de mapas donde los agentes puedan entrar por donde sea y que no tengan que estar nada más siempre en una sola zona que, bueno de alguna manera no siempre estén o que no la batalla se concentre en una sola zona sino que puedan entrar que puedan hacer rotaciones que puedan correr por todo un mapa sin necesidad de que pues bueno de alguna manera los estén esperando por esa misma zona porque ya saben que es la única entrada eso es a lo que me refiero ¿de acuerdo? entonces, pues bueno chicos hasta aquí el videito no sé ustedes qué opinan a mí la verdad me gusta muchísimo el mapa bueno, ambos mapas aunque sigo diciendo que están un poco grandes no sabemos qué tipo de modalidad de juego se vaya a experimentar sinceramente pero dudo mucho que pongan algo de colocar la bomba porque, pues bueno vuelvo a repetir para eso está Rainbow Six ¿no? entonces, pues bueno yo la verdad estoy súper ansioso y, pues bueno aunque no nos toque probarla a nosotros pues esperamos que suban gameplays de lo que es el juego no me importaría verlos la verdad y de alguna manera obviamente no podríamos reaccionar a uno de esos videos porque, pues bueno por la simple sencilla razón del copyright además de que, pues bueno es obviamente un contenido de otro creador vaya, ¿no? de otro youtuber entonces, pues bueno de alguna manera ya lo estaremos probando y esperemos que cuando suceda eso este, pues ya digamos pueda traer lo que es un gameplay en mi opinión y que es lo que espero realmente de lo que es el juego y si realmente va a valer la pena aunque, pues bueno recordemos chicos y hay que tener siempre presente la palabra beta que es una beta cerrada es una beta posiblemente abierta no lo sabemos todavía pero que el juego posiblemente salga para septiembre más o menos como para octubre más o menos estaría saliendo lo que es el juego por ahí leí más o menos como la fecha pero todavía no era 100% seguro pero así de que no lo voy a mencionar y ya estaremos esperando de todas maneras estaré trayendo ya sea bien toda la información acerca de este videojuego que la verdad a mi por lo menos me tiene pues bastante hype espero que ustedes también y pues bueno si realmente te interesa este juego te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguna información que estaremos trayendo posteriormente sobre este mismo y toda la información que vaya saliendo poco a poco irla trayendo aquí al canal para ir formando esa comunidad de este juego que como todas al fin y al cabo pues bueno nunca va a faltar que como todos nunca va a faltar ya sea bien lo que es este como se llama la toxicidad vaya no pero bueno en fin chicos esperemos que realmente este juego sobresalga y que realmente sea bastante divertido para todos así es de que pues bueno chicos nos estamos viendo cuídense mucho pasen la chido bonita noche vecinos un alguita derecha yo soy el chavit bueno bonita noche dependiendo a la hora que estés viendo el video obviamente pero bueno en fin eso está de sobra cuídense chicos yo soy el chavit y nos vemos hasta la próxima let's go team a la próxima ha 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 LOHO